y por ahí apareció algo algo mágico que cuando yo lo vi me pareció surrealista y de repente una chica cubana también con un extraordinario parecido a mi inolvidable amiga selena y además fuiste su padrino porque la lanzaron sí o sea ya era una gran cantante en el mundo tejano pero fue su lanzamiento internacional exactamente la sacamos para otras latitudes y fue así buenos amigos y con la sorpresa de que me presentan a naiz y es increíble el parecido físico que tiene esta mujer con con selena y así que la tenemos de invitar esta noche pues muchísimas gracias maestro para mí ha sido un placer conocerlo personalmente porque yo desde pequeña he crecido con sus canciones y la verdad que ha sido pues volver a estos a estos momentos que siempre tenemos guardado en la memoria y que siempre es lindo tengo que agradecer infinitamente a vuestros padres que son los que han legado a toda esta música romántica y de verdad que es conocido como el último de los románticos y es el último romántico porque si es que hay otro mire